Estamos con Tiparreco que acaba de hacer el Ice Market Challenge No me saques así Joder puta Y nada, ha sido divertido, le hemos tirado hielo y lo hemos grabado en slow-mo Bueno, seguramente cuando suba este vídeo ya lo habréis visto en su canal Así que, pues os lo dejo para que lo veáis Y nada, pues ha sido divertido, pero yo no pienso hacer el Ice Market Challenge Pero los gatos sí, los gatos Yo es que si no tengo nada para donar, ¿por qué lo voy a hacer? Bueno, siempre Es verdad Si tuviera pasta para donar, pues diría bueno Pero ya no Esto es lo que yo considero una noche muy friki Bueno, sabes, somos muy friki Que ha sido muchas noches Si, no, digo friki como está montado todo, imagina Que sí que está guapo, ¿no? Pero... Ah, esto es un estudio de tingue Es profesional A ver, este es el bueno Creo que sí es el bueno Por favor Claro Te has pillado ahí con las puntitas No, he visto que no había sido No, no, pero por favor No, pero ha molado mucho eso Aunque no haya sido ha molado No, 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 no De fuera, tío ooooh 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 Ya ves Esa agua, eso queda bien, eh Puta zorra Se echó muy al final, pero... Sí Vale Vamos a dedicarse Vaya Espera, 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 oigo Son las 4 y cuarto Son las 4 y cuarto Haciendo ejercicio Para que luego digan que no se suda con el... Dale Acá ahí Ahí Ahí, ahí Vale Más alto Más alto Ahí Ahí Sí Muy bien, pero... Te saltaré, que el todo se ha saltado Vale No se ve a la música que pongas demasiado... Mira No te pongas cabello Son, ¿qué hora es? Las 5 de la mañana Y mira dónde están todos ¿Ves? Sí En la mesa No me sale... Estábamos grabando finger Y se ha caído la puta lámpara, tío Pero... Se ha caído por la puta cara, en verdad, el cuajo Nos hemos salvado, eh Es el único video Sí Te va el radio Espíritus, tío La casa está petada de espíritus Que están diciendo Dejarme dormir, son las 5 de la mañana y seguís haciendo trucos en la puta mesa, ¿sabes? Yo de verdad, mira, o sea... Mira la de polvo que tiene, ¿sabes? Es como esta lámpara llevaba ahí colgada la hostia, ¿sabes? ¡Yuhuu! Tío, es de lateral ¿Qué pasa, tío? Va a quedar llena de mierda Qué mal rollo ¡Vamooo! El señor López Venga ha estado guapo, ¿eh? La retira que salga ¡Oh! Te he dicho que era extraño que no se cayera Ay, son las seis de la... bueno, más de las seis de la mañana En las 6 y casi cuarto de la mañana Ya hemos ordenado todo Aunque este picho Igual no debería estar aquí Que te saco Bueno, los gatos están flipando Con los espectros que han salido La lámpara caída Estoy muy reventado Ya hemos ordenado más o menos esto Y ha sido una grabación intensa Estábamos grabando trucos de fingerskate Simplemente fingerskate Nada más Fingerskate toda la noche Desde las 1 de la mañana hasta las 6 Y habremos hecho 5 trucos Pero bueno Esto ha sido aún así Así que nada, si os ha gustado Lele al like, favorito, suscribiros si no estáis Y venga, hasta luego